La familia del rey Felipe solamente espera que el 2020 llegue a su fin, un deseo imposible de cumplir sin las preguntas más difíciles en boca de María Patiño. Sin filtros, María Patiño se ha metido de lleno en la polémica salida de prisión del cuñado del monarca, Iñaki Urdangarín, de permiso penitenciario de Navidad. Mientras Felipe VI daba el discurso navideño sin mayores críticas a lo realizado por el emérito Juan Carlos, Iñaki fue visto en Vitoria, en casa de su madre, con la infanta Cristina y sus hijos. Telecinco ha emitido el único momento en libertad del matrimonio Urdangarín, en el programa Socialité, salieron de tapas a tomar el aperitivo. El cuñado del soberano español fue visto por unos vecinos vascos quienes grabaron la salida con un móvil donde, pese a la calidad de la imagen, se distingue a la infanta Elena con gorro blanco. El sobrino del jefe de estado, Pablo Urdangarín, quien vive en Cataluña, también ha acompañado al ex-duque de Palma, quien no se ha olvidado de conducir en Brieva. Junto a sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene, en un Mercedes de lujo por Euskadi, Iñaki se paseó por la ciudad y fue cuando María Patiño metió el dedo en la llaga. Lo que debería hacer ahora un periodista es preguntar a Iñaki Urdangarín qué opina de su suegro, el rey Juan Carlos. Gracias por ver el video.